Una vez más invitándolos a ustedes padres si tienen niños entre las edades de 9 a 15 años, sepan que aquí en Riverside estoy entrenando con los niños, si ellos tienen el deseo de aprender a jugar fútbol, estoy dando clases personales y me gustaría que vinieran, la primera sesión es gratis, por eso no hay un cobro, solamente entregan a los niños para que si tienen el deseo de aprender a jugar fútbol, si ya están jugando en un club, si quieren aprender más habilidades como la técnica, como el parado, como la táctica, hay muchos ejercicios diferentes que el fútbol uno tiene que aprender, entonces una vez más estoy trabajando aquí en el área de Riverside, California, mi número de teléfono es 817-609-0007, bienvenidos sean todos y aquí los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!